¿Qué pasa con los lesionados? La tendinitis de Figueroa, un golpe de Escoco y una molestia amorosa, imponderables que se presentan y que nos viene bien el parate para poder intentar contar con ellos, más lo de Baxi, la distensión de Baxi, para poder contar con ellos de cara al partido de gimnasia. Teniendo en cuenta que el juego con gimnasia es el previo al clásico y nunca es un partido más el anterior al clásico, ¿cómo lo vas a tomar? Poner a algunos jugadores implicaría arriesgar, los vas a preservar, pensando que la séptima fecha obviamente es la más importante, más allá de que al clásico hay que llegar ganando y para eso deberán superar a gimnasia. Con los jugadores que tenga disposición, armando el mejor partido contra gimnasia, que es el rival que tenemos enfrente ahora. Una vez que finalice ese partido nos enfocaremos en el siguiente, que es el clásico. Pero con la responsabilidad que conlleva armar un partido contra un rival duro como los equipos de Alfaro. Así que seguramente tratar de poner lo mejor que esté a disposición e intentar resolver lo que nos proponga gimnasia. Diego, bueno, seguramente revisaste el partido con Temperley, por ahí te costará entenderlo a tan solo 7 días del mejor partido de la era Osela con Newells ante Atlético Tucumán. Ahora más tranquilo, con tiempo para repensar, ¿cómo ves al equipo y cuál es un poco el balance que hacés de estos primeros 5 cotejos? Bueno, el partido, las sensaciones que tengo después de verlo 3 veces ahí en edición, son las mismas que dije en la previa y pospartido. Que iba a ser un partido totalmente distinto al de Atlético Tucumán, por la cancha, por el rival, por el juego del rival, que a nosotros nos hizo sentir incómodos. Lo sabíamos, trabajamos para que eso no suceda, sucedió y rescatamos y valoramos el punto obtenido, sabiendo y poniendo de manifiesto que fue una producción baja. Vuelvo a repetir, el partido nos quedó incómodo siempre, muy parecido a que nos tocó perder el torneo pasado. El balance de lo que llevamos jugado creo que es positivo, porque con buenas actuaciones, con otra no tanto, el equipo cosechó 11 puntos de 15. Estuve viendo por ahí que los rivales, nosotros no podemos elegir, los rivales que nos tocaron es lo que tenemos que enfrentar. Pero ya se está haciendo supicacia por sobre lo que viene, que son de más fuste, que esto, que lo otro. Enfrentaremos lo que nos toca enfrentar. Yo no puedo ponerme a analizar o explicar algo que escapa a nosotros. Se sortió el Ficture, nos tocó Quilmes, nos tocó Tigre, nos tocó Sarmiento, nos tocó Ateo Tucumán y nos tocó Temperley. Es lo que teníamos que enfrentar. El año pasado eso nos costó un montón, hoy lo pudimos resolver. De ahí que empiecen después los comentarios que son rivales de un calibre menor. Eso yo no lo comparto y me parece que es sacarle mérito a la buena cosecha de puntos. Lo que viene, el tiempo lo dirá, porque uno no sabe lo que va a suceder. Sí que tenemos ahora enfrente la posibilidad de jugar con rivales que vienen encumbrados como nosotros y que va a ser una muy buena medida para ver dónde estamos parados. Bueno, en relación a la lesión de Formiliano que está casi descartado, hay que pensar en Domínguez que es quien lo reemplazó en los últimos dos partidos. Y te pregunto si Mateo no es opción, más allá de que tenés a Prediger también lesionado, y dentro de la consideración, ¿cómo está Seals o vas a tener que tocar la defensa otra vez? Sí, son tres opciones que nosotros manejamos, que Diego se pueda tirar un poco hacia atrás, que vuelva Seba o que lo haga Juan. Sí, tenemos tiempo, hoy hemos ejecutado un par de tácticos defensivos en busca de hacer un equipo corto y de presión. Así que seguramente a partir de mañana, que tenemos el primer entrenamiento de fútbol de cara al partido de gimnasia, vamos a empezar a sacar conclusiones, pero son tres alternativas que contemplo. Diego, teniendo en cuenta la cantidad de bajas que destacaste, también el tema del 5, ¿cuántas posibilidades de romper este doble 5 no digan en este partido, sino a lo largo del torneo? Sí, existen, como sucedió el segundo tiempo con Tigre, donde partimos el equipo con un 5 y un enganche. Son posibilidades, van a depender, están trabajados cualquiera de los sistemas que nos toque utilizar. Formica lo ha hecho con 2-5, lo ha hecho con un 5 solo, con externos de características de puntas tirado atrás, con externos volantes, así que depende del rival o las circunstancias, las necesidades, si lo tenemos que usar, lo podemos hacer. Y considerando también que lo que decías, que anticipabas un poco lo que podías hacer con Temperley, y la falta luego de Matos, te pregunto, ¿cómo es la ausencia de él, teniendo en cuenta que es algo muy importante para la plata de Guigui? Bueno, cuando nosotros sacamos a Mauro pensando en tener una referencia, era porque entendíamos que hay equipos que se cierran bien atrás y nosotros teníamos que jugar esa segunda pelota. El otro día hubiese sido Mauro una carta importante en ofensiva, por lo que pretendía Temperley, y sobre esa presión alta que nosotros la asaltábamos y volvía enseguida y nos quedaba larga la segunda jugada. Con Mauro eso lo ganamos. No tenemos jugadores de características similares a él, por eso esperamos que se recupere rápido. Y con respecto a Máquez, que fue presentado el martes, bueno, preguntar si ya tuviste charlas al respecto, y bueno, él decía que por el momento no se van a meter en la primera, pero ¿cuántas posibilidades que en un largo plazo se incorpore? Bueno, yo con Martín me he reunido creo que cinco veces, hemos charlado mucho, me parece una persona muy capacitada, con una idea clara de lo que quiere ejecutar, pero tiene bien claro que en primera estamos nosotros y trabajamos sobre nuestra idea, y este proyecto abarca desde tercera hacia abajo. Tenemos una muy buena comunicación, pero entiendo que los tiempos de él no son los tiempos nuestros para desarrollar la idea. Entonces todo lo que quiere ejecutar de tercera hacia abajo va a tener el tiempo, la posibilidad de hacerlo de manera tranquila. En primera es mucho más difícil porque nosotros vivimos de resultados. Entonces modificar o implementar algo sobre la marcha del torneo no lo creo conveniente. Sí tener un diálogo permanente con él, apoyar lo que viene a proponer y facilitarle la tarea, pero de ahí a poder insertar en corto plazo, en primera, algo de sus buenas ideas que tiene, hoy por hoy no. En esta receta o planificación que se tiene para por lo menos incluir a Leo Messi en los planes de este club, ayer se conoció un ingrediente bastante interesante respecto de lo que se conoció en cuanto a su contrato. ¿Es posible que, o por lo menos, tuvo algún tipo de repercusiones dentro del grupo? Siempre la figura de Lionel Messi en esta institución genera revuelo para bien. Cuando se lo nombra o se lo vincula con Neubels, causa la sensación de felicidad para la gente, para toda la gente que está dentro del mundo Neubels. Sería irrespetuoso de mi parte hablar sobre el deseo que podemos tener nosotros hacia lo que puede hacer él, porque está en su plenitud de carrera y está enfocado en su trabajo. Seguramente, con el tiempo, el deseo que tiene él es de participar en esta institución y no tengo ninguna duda que lo va a hacer y le va a dar, le va a seguir dando jerarquía a una institución que viene creciendo y muy bien. Pero hoy solo el sentimiento de felicidad que él contemple la posibilidad de poder volver en algún momento a una institución que él quiere mucho. hasta ahí uno puede hablar, después lo otro pasa más por deseo que por realidad.